Sorteas de baquinar Sorteas de baquinar Sorteas de baquinar A ver otra mano A ver otra mano A ver la dos mano A ver esa familia Que feo, que feo Que feo, que feo Que feo, que feo Que feo, que feo Porque, porque Caminando por la vida Sin pasarme la sin prisa Caminando en el que ruido Que feo, que feo Que feo, que feo Y a la excervULL Y a la excervió Con mi vida Que feo, que feo Que feo, que feo Que feo No nos morrerá Porque este bar Coge toda su humilidad No nos morrerá Pachinéranos ¿Qué os ha parecido? ¿Deficiente o muy deficiente? ¿Ven a todos? Canta una buena, hombre. Parece vestida. Canta una con gracia. Manda un mensaje. De amor. Tengo el corazón contento, corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento, desde que el momento que llegas a mí. Vamos a ver. Vamos a ponernos de acuerdo, pero no te vas a olvidar. Quien quiera aplaudir, te aplauda. Quien quiera buchear, que buchea o no, que calle para siempre. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. Va a cantar Fernández. ¡Sí! Que es una persona que si no fuera por su voz, sería cantante. O podría ser. Ya vamos a dar un fortísimo aplauso, si os gusta lo que cante, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a enseñar el aplauso. A ver, a ver, este es un 90, amigo. ¡No, no, no! Bueno, a ver, para todos los que no les guste lo que canta Fernández novedalmente. A ver, ese ha bucheo preparado. A ver, la brava, ese ha bucheo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bien! 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 ¡Hola, Pondolote! ¡Hola, Pondolotú! ¡Pase ayer por casa! ¡Casa lo pasé! ¡Dios, tía, mi abuela! ¡Abuela, yo lo vi! ¡Adiós, Pondolote! ¡Adiós, Pondolotú! A ver, todos, una mano arriba, venga, una mano arriba, sacarlas los bolsillos, que yo sé que tenéis la mano muy calentita, pero hay que levantarlas dos manos. ¡Dos manos arriba, venga! ¡Dos manos arriba, vamos! ¡Vamos, que no tengo todo el día! ¡Bajamos las manos! ¡Vamos, eh! ¡Os lo estén pidiendo, por favor! O sea, es una cosa de colaboración. O sea, es como aquel que dice, ¡Copamos todos, venga! ¡Que podemos! ¡Podemos! 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 ¡Una mano arriba! ¡Dos manos arriba! ¡Dos manos arriba! ¡Venga, desabramos el movimiento! ¡Y el que no levante las manos! ¡Que saca al burrara! ¡Venga, desab amo! ¡Venga, desab ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos izquierdo, vamos derecho! ¡Vamos 이게! ¡Vamos a líder, píder, píder! ¡Vamos a líder, píder, píder! Bueno, 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 bueno ¿Eh? ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? A ver, cantamos todos Si hay rebajas, me voy de tu casa Si no hay rebajas, me quedo en casa Si hay rebajas, me voy de tu casa Si no hay rebajas, me quedo en casa Si, quieto Quietos ahí A ver este grito, a ver este grito que no pierda la rebajas ¡Ese grito! ¿Dónde vais? ¿Dónde vais con esa mierda de grito? ¿Dónde vais con esa mierda de grito? ¿Quién ha puesto los fútbol de aire? A ver este grito, ese grito que no pierda la rebaja Vamos a vivir, 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 vamos a vivir Vamos a vivir, 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 vamos a vivir Bien, vamos a vivir, vivir, vamos a vivir ¿Dónde va? Vamos a vivir, 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 vamos a vivir Bueno, bueno, bueno A ver que comienzan la rebata, vamos a comentar a bajar los frejos A ver esos precios de abajo Y abajo que bajan los precios Abajo, abajo todo el mundo Abajo, 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 abajo Abajo esos precios Abajo, abajo Oiga señores que tengo el mesugo Y el cordillo La ternera y el cochillillo Los tengo por los suelos Y el conejo Subimos los precios Venga Que sube los precios Que sube los precios Que sube todo Que sube todo Que sube, sube, sube Vamos a líder, líder, líder Vamos a líder 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 Vamos a ver, vamos a ver A ver como va a decir Esos manos mirables Vamos a ver esos dominares A ver si habéis conseguido algo o no Que fue el pecatinio A ver esos dominares Bueno, no os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis ¿Cuál es nuestro himno? La loca, la loca La loca son bellas Danos bocadillos de chorizo Y de taceta Las contra, la loca Las latas son bellas Danos bocadillos de chorizo Y de taceta Vamos a líder ¡Es grey! ¡Es grey!